A ver, para que te enteres de una vez. Algunas damos las órdenes, otros las ejecutan. Por ejemplo, si yo a ti te ordeno que me beses, ¿qué haces tú? ¿Cómo me pone cuando te haces el duro? ¿Por qué estás tan enfadada? Porque me has engañado. Tú me llevas engañando a mí desde el principio. Y no me digas con ellos. ¿Por qué me voy a dejarlo? Lo estamos dejando, pero poco a poco. ¿Qué estamos haciendo? No tengo ni idea de lo que estamos haciendo. ¿Te parece claro? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Por qué estás tan enfadada? ¿Estás un poco estrictada? Bueno, cosas de ricos. Tú solo me ves a esparatarme en corto cuando te sientes acorralada. Samuel, no me mías así. Esto no va a ninguna parte. Si seguimos así, vamos a acabar haciendo la verdad. ¿Y si nos dejamos llevar? Tú y yo no pegamos ni con cola. De todas formas, ya está. Enhorabuena, has ganado. No. ¿Qué has perdido tú? A ti. Enhorabuena. ¿Por qué crees que estoy contenta? ¿Por qué no ibas a estar? Has jugado conmigo y has ganado. Te he perdido a ti. A mí nunca me has tenido.